Estoy acá con Tommy Reynolds en las revistas, ahí viene Mariel Dilelarda para irnos bien arriba. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nancito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy contento, sí, sí. ¿Qué tenés? Tengo poco. ¿No talás pronto? No tengo mucho. ¿Por qué? No tengo mucho, pero bueno, porque no tengo ganas de trabajar, así que traje dos revistas. Ah, bueno, mirá. Así que bueno, vamos a ir con la revista cara, sí, usted la tiene ahí, hermosa, ella, ¿eh? Claro, Nicole Newman. ¡Para! No le digas hermosa si vos no tenés bronca a Nicole. Para mí es inexpresiva, en esa cara la verdad que no dice nada. ¿Qué dice ahí? Ah, está con la pancita. Ah, ¿y? ¿Y? ¿Qué te dice ahí? ¿Qué te pasa vos? Pero bueno, chicos, es la verdad, es así. Pero bueno, vamos rápido porque tengo un poco de tiempo, así que no vamos a hablar mucho de Nicole Newman, pero vamos a hablar de esta producción de fotos porque está embarazada de cinco meses y obviamente posó con la panza y las dos hijas, está esperando a la tercera siena que va a estar naciendo a fines de junio. Así que ahí tenés una pretendienta para Nicole. Más chiquitita ella, linda va a ser, porque ella es muy linda. Pero bueno, esa es la producción re linda que hizo. Pero no te gustó mucho, ¿no? ¿Cómo? No te gustó mucho la producción de Nicole. Más aburrido, la verdad que no me dice no, chicos. No, me suena a un... No, crossfit es un ejercicio, viejo. Vaga la tipa. Yo hago crossfit. ¿Ah, sí? Debo hacer por semana. Es una reina, total, total, total. Pero parece que a Tommy no le gusta. ¿Cómo? Cuando quieras hace moja. Mirá, querido, mirá, 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 este musculito no lo tiene. Cuando ya va a ver tu musculito, mirá. Te dije, vos pesás tres kilos mojados. Yo estoy entrenándome. Tres... Así que te desafío. Tres kilos mojados. Vamos a hacer el desafío. Dale, vamos a hacer. Dale, ahí está. Cuando quieras. Cuando quieras, pero yo te crees que tengo miedo. ¿Qué te crees? Lo hace poner nervioso, pobrecito. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Bueno, ¿seguimos o te crees algo? Que el año del Papa, porque mañana se cumple un año de la asunción del Papa. Sí. Y la gente hizo una producción tremenda, pero páginas y páginas. Él está de retiro, o sea, decidió hacer un retiro espiritual para celebrar el año. ¿Ah, no va a hacer un discurso mañana? No sé cómo es el tema. No sé, volverá al retiro, qué sé yo. Te pide que se fue a un colectivo con todas las cosas. Sí, es muy austero él. Entonces se fue a un colectivo directamente y bajo para ti. La gente hizo una producción, pero gigante del año del papá. Es que de verdad, chicos, sí. En el medio metió una publicidad, perdónenme. Yo estoy en la revista, ¿qué quería? Está bueno, está bueno. Un montón de fotos, de hechos que hizo justamente durante su papá. Nosotros tendríamos que ir. O sea, y gestionar el momento para traerlo con las cámaras. ¿Viste? Claro. ¿Así cuánto estás acá, Mariel? Porque lo bueno es que pediste algo, no pediste ir a Varadero. Pediste, vamos, tenemos que ir al Vaticano. Bien. No, porque además, ¿viste? Todos los que van... Esto vale todo en dólares, es muy caro ahora. Mira, escúchame. Igual el que va a ir va a ser notero. O sea, no sé nada qué va. Pero bueno, vamos... Pará, pará, pará. Me la dejaste picando, gracias. Si va el notero, va con un solo cubo. No puede meter doblete. Chino y china, chino y china, están saliendo. Sí, el chino de arís. Pará, 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 pará. ¿Cubo es lo que le ponen al micrófono? Lindo, esto lo manejo yo, así que bueno, no salgas corriendo. Si vas con acá solo, ¿cómo haces allá? Con el naranja. ¿Cómo haces allá? Voy con la naranja yo, la naranja. Y el otro medio naranja también. ¿Cómo haces allá? ¿Pedís? Sí, obvio, pero of course. Sí, ahí pido, pido. Bueno, vamos, sigamos. Háganse. Bueno, vamos. Chino y china, ¿por qué? Estamos hablando del chino de arís y la china suárez. Mirá, que fue el cumpleaños de la china suárez, ella está separada del incocabre, pero el único invitado varón, ¿quién fue? El chino de arís, sí, sí, con ese pelito. No me digas que está saliendo de la china con el chino. Hay rumores, hay rumores. Qué loco, ¿no? Ay, me encanta, gordo. Sí, salen re orientales. Sí, me gusta. Son re cool, la verdad es que son re cool. Él me gusta mucho, me parece, además, Anita, nuestra maquizadora, dice que es un bombón de criatura de bueno. Ah, bueno, mirá qué lindo. Bueno, mejor. Sí, también dice otras cosas, pero bueno. ¡Pará! Bueno, bueno. Está de mandar frente a gente. ¿Qué ácido estás, viejo? Es que, ¿viste? Cuando yo tengo poco tiempo es así, te soy ácido, ácido, haz un libón. Te gastaron con pronto, viejo, ¿qué pasó? Bueno, no sé, sí. ¿Puedo ir con una? Te lo digo acá. Bueno, voy con una. La fiesta de la Vendimia, ¿sí? Fue en la chacra que tiene Vila allá en Mendoza. Se me rompió la revista, pero bueno, no importa. Y hay muchísimas fotos porque hubieron no solamente políticos, hubo reencuentros, sino también muchísimos famosos, la mayoría del multimedia de él, obviamente. Todos, de América, de Red de la Red. Ahí está, mirá, Jessica, sigue en Zaurralde. Es lo que no creía. Miren esa foto, ahí tenemos, mirá. Mirá los tamaños, ¿no? Tenemos a Antino y a la mujer altos y más pulpo a la mujer enanitos. Luli Lab y a Redrado. Y los invito a todos. Luli y Pamela. Los invito a todos a pasarlo allá. Qué bueno. Te digo que hay un programa de chimentos con Pamela, Luli. Buena foto. Chicos, parame todo. Esa foto de antes. Buena foto, la anterior. Sí, esa foto es tremenda. Polémica foto, la anterior. Volvamos. Ahí está. ¡Epa! ¡Epa! Ahí la manito. ¡Hola! ¿Qué haces? Claro. Espera. ¡Hola! Todo bom, todo legal. La cara de más. Son malos, ¿eh? No, pero estuvo buena, estuvo buena. Sí, sí. Me hizo todo mi bueno. Ahí no estoy mandada, ahí. Ahí está, Mariel. A ver, tengo a Zaira. Zaira, cortito, aunque sea, es tan linda. ¿Por qué? ¿Por qué insistís, Zaira, en hacer declaraciones que, o sea, dice, quiero avanzar en mi relación con Pico? Pero eso no significa casamiento. Ahí ya está. ¿Es necesario, Zaira? Siempre habla del casamiento, decís vos. Claro, mamita, o sea, no, mi vida. ¿No querés que se case? No, yo quiero que se recase. Va a ser como un novio fugitivo, chicos, se le va a ir otro más. Pero se rasgan los hombres, se rasgan. Vos le hablás a determinados, por ejemplo, un hombre que te sale con una niña de 40, que no es madre, ¿sabés cómo sale? Vos le decís 40 y salen corriendo. Sí. Dice, no, porque esta quiere ser madre. Y me echas todo lo que con el casamiento. No, no, le parás, Zaira, un poco, que se ve ya estás a casar, sos una piba, hijo. Es loco, sos una piba. Linda. Vamos con la casa de Rocío Oliva. Sí. Porque Rocío Oliva volvió a Dubái, pero antes, miren la casita que tiene, miren la casita que le compró el Diego. A ver. ¿Es mágico? Claro que sí. Ahí la tenemos. Esa es la casa de Rocío Oliva, que le compró Diego Maradona, obviamente. ¿Pero con qué se la compró? Claro. Es de ella. Bueno, mira. ¿Es de ella? Es de ella. ¿Está a su nombre? Está a su nombre, Rocío Oliva. Mientras el Diego le compra las casas a la Rocío, aparece la Verónica diciendo, siento que voy a tener otro varoncito. Ay, no. Verónica, eso ya lo dijimos ayer. Sí, qué ruso, qué río. ¿Te das cuenta? Verónica. ¿Trajiste algo más a la revista, Tommy? Sí, mira esta carita. No, esta carita. A ver. Quiero que la veas, porque vos que me criticás tanto. A ver, a ver, a ver qué me dicen. Mirá, miren esta carita. A ver. Dale, Ponsito. Ahí está. ¡Epa! ¿Quién está? ¿Quién es? Ni la reconoceste. Nicole Leumann. Nicole Leumann. Está producida así como perra. No, pero bien como cosa. Pero está embarazada, viejo. Escuchame, sí, como perra bajo la lluvia. Escuchame una cosa. Se le salió todo el maquillaje. ¿Qué pasa? No, pero está hecho a propósito. Esa es una tecla, es a propósito. Sí, claro. Es a propósito. La verdad que te dé bastante poco de este juego. Por eso, está como que se hubiera, ¿entendés? Está triste. No te expresa nada. Está embarazada y está como, no sé. ¿Y qué querés que diga? Acá la embarazada. ¿Qué hay que ponga? Acá la embarazada. Nosotros vivimos acá la Nuria. Mirá. Estaba embarazada. Estaba siempre, eh. Nicole Leumann está. A ver, Nicole Leumann feliz. Pará la bulla. ¿Te viste? Enojada. Chico, no, basta. Loco, llevo a banco. Banco a Nicole y banco a por otro cubo. De paso sin malo. El poroto recopado. Con la pintura corrida. ¿Eh? Con la pintura corrida. O sea, viste, todo igual. ¿Vos tampoco la bancás a Nicole? No, sí, yo la requiero. Sí, yo la requiero. Esta la quiero. Bueno, vamos a la última. ¿Tenías aparte otra cosa o no? Mirá, tengo a Vicky. Te la rájito para mí. Que mires a Vicky. ¿Qué delantera tiene Vicky, eh? O sea, está con... Mirá. Y sí. Claro. Comprá lo que vos quieras, eh. ¿Nos podemos seguir con el tema de Vicky? Por favor. Listo. Hasta mañana. Pórtense bien. Tráela pronto mañana. La hacemos mañana. No me importa. No digo nada. Viejo, no me gusta. Chau, chau. A las 8, ahí no se lo quiera.